La historia comienza con este cartero, tratando de hacer su trabajo. Toca la puerta, pero adentro vemos a esta señora lavando su ropita. Escucha ruidos extraños que vienen debajo de la casa. Curioso va a revisar de qué se trata, pero termina siendo atrapado. Supongo que era algo que tenía que pasar. Así comienza Nadie duerme en el bosque esta noche. 30 años después podemos ver que la zona se utiliza como campamento para jóvenes adictos a la tecnología. Al parecer sus padres están hartos de ellos y los mandan ahí. Al llegar entregan todos sus electrónicos y les da la bienvenida a este bigotón muy emocionado por su llegada. Sortean los grupos de supervivencia y ahí por arte de magia o mucha casualidad se juntan en el mismo grupo nuestros protagonistas. Aquí tenemos al chico fitness, a la chica sexy del grupo, el gracioso, el gordito streamer de videojuegos y a Sarah Connor. Mira ese potencial. Mientras tanto podemos ver a la señora del inicio ya mayor intentando meter esta oveja al sótano. Tropieza y cae. Trata de sujetar sus llaves pero alguien termina de arrastrarla hacia abajo. Antes de salir a su aventura una bendición del padrecito para que dejen de ser adictas a la tecnología. ¡Arrepiéntete hijo del diablo! Llega la tutora de nuestro grupo de supervivencia, Isa, la que los guiará en una caminata de tres días. En el camino el gracioso molesta un poco al chico fitness. Esto lo empuja y lo deja herido. Mientras Julek está regando las plantas encuentra un venado atacado y devorado por algo muy grande. Mientras ella siente que algo lo sigue en el bosque. Hora de acampar. En la fogata escuchamos un poco de por qué están en el campamento. Por ejemplo Julek. Él es un gran jugador de videojuegos con más de 900 mil seguidores. Técnicamente un pro. Pero sus padres le cortan el internet y lo mandan al campamento. Y ahora un poco sobre socio. Mejor para mañana. Cuando todos duermen Daniel sale a fumar un poco y es seguido por Aniela. Van para el lago y tienen algo más que una charla. Mucho más. Luego ella vuelve al campamento. Él decide quedarse un poco más y revisar el celular que traía escondido. Enseguida algo se le acerca y lo ataca. Lo golpea contra el árbol y se lo lleva. Ahora vemos algo de la historia de Socia. Una familia feliz. Pero genial. Una selfie a media carretera. ¿Qué podría salir mal? Por la mañana no encuentran a Daniel. Aniela les cuenta que lo vio por última vez cerca del lago. Encuentran algo de sangre en el árbol. Pero la tutora dice que es solo sabia de árbol. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Bueno, llega la hora de separarse. Maravillosa jugada. Dejan a estos dos que no sobrevivirían solos ni en su casa. Y el equipo alfa con más chance de sobrevivir se adentra al bosque. Encuentran la casita del inicio de la peli. Y entran a revisar. Escuchan ruidos debajo de la casa. Y deciden bajar. Encuentran a su amigo algo tarde. Mientras tanto alguien entra a la casa. Deciden cerrar la puerta y esconderse. Pero este decide justo bajar. Tratan de escapar y están por salir. Pero escuchan el celular. Y la instructora decide enfrentarlo. Estuvo cerca. Estos dos logran escapar. Julek pierde el control. Pero lo ponen en su lugar. Como debe ser. Y entran al bosque a buscar algo de ayuda. En el campamento. Bartek le está contando a Aniela sobre lo difícil de su vida al ser gay. Pero ella no lo estaba escuchando. La falta de respeto abunda por aquí. Este par camina en círculos por el bosque. Pero por fin logran encontrar una nueva casita. Tocan la puerta y piden ayuda. Les abre este misterioso hombre. Los deja entrar. Y ellos le cuentan lo sucedido. Bartek consigue escapar. Y llega hasta la iglesia donde encuentra al cura. Y le cuenta lo sucedido de que hay gente muriendo. El padre le dice que le gustaría mucho reportar eso a las autoridades. Pero que el teléfono no sirve. De repente suena el teléfono. Termina amarrándolo. Y decide dejarlo ahí. Para que no cuente a nadie lo sucedido. El padre sale de la iglesia. Pero se encuentra con el monstruo. Y bueno. No vive para contarla. Bartek logra desatarse. Y se esconde al ver al monstruo. Pero este con su gran olfato. Termina encontrándolo. Y bueno. Como hay tiempo de sobra. El hombre les cuenta sobre la historia de la familia. Y de los dos hermanos que vivían ahí. Una tarde hubo una explosión en el cielo. Y los hermanos fueron a ver de qué se trataba. Y vieron que una roca cayó del cielo. Por la noche despiertan. Y observan que la roca desprende un líquido negro. Y así como en Spider-Man. Este líquido termina infectando a los dos hermanos. Por la mañana. Su madre los descubre. Y decide encerrarlos en el sótano de su casa. Y ella los alimenta por años. El hombre les pide que se queden. Que es muy peligroso. Pero Socia tiene la idea de recuperar el celular del sótano. A Julek se le ocurre distraer al monstruo. Tocando la puerta del frente. Y ahí va nuestro valiente héroe. Mientras los distrae. Socia logra entrar y busca el celular. Pero el monstruo se da cuenta. Y vuelve al sótano. Justo a tiempo es salvada por Julek. Pero no es suficiente. Y Julek termina siendo atacado. Ella logra despertar. Y encuentra a Julek argonizando. Intenta utilizar el celular. Pero este se queda sin batería. Así se quedan solos y sin salida. Julek termina muriendo. Uno de los hermanos está herido. Y descansa un poco antes de seguir haciendo cosas de monstruos. Mientras Socia intenta abrir el candado con su cuchillo. Sorprendentemente lo logra. Ella puede escapar. Pero decide a ir por todo. Y sube por venganza. Exijo venganza. Quiero venganza. Toma un arma y va por ellos. Encuentra a uno descansando. Y termina matándolo. Ahora sí. Escapa y se adentra al bosque. Mientras tanto el anciano escucha que alguien quiere entrar a su casa. Está listo para destruir al monstruo. Y dispara. Pero no era el monstruo. Era el pobre Bartek. ¡Quedé como un tonto anoche! En el camino. Este policía sin nada que hacer. Es encontrado por Socia. Van por ayuda. Pero en el camino chocan con algo. El policía se baja a ver de qué se trata. Extrañamente no distingue que es un monstruo en el suelo. El monstruo se levanta y mata al policía. Socia intenta arrancar el auto para poder escapar. El monstruo intenta matarla subiendo por encima del auto. No me parece que este chico sea muy listo. Socia logra arrancar el auto y atropella un par de veces al monstruo para matarlo. Y por fin todo termina. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó déjame un like. Y no olvides suscribirte. Bye.